España refuerza sus fronteras con la India y exigirá cuarentena obligatoria de 10 días a todos los viajeros que vengan de ese país, estén o no infectados. A su llegada deberán someterse a una prueba PCR. India vive un aumento de contagios y fallecidos por coronavirus en los últimos días. Los viajeros procedentes de India, país que está registrando niveles récord de contagios y muertos por coronavirus en los últimos días, deberán guardar 10 días de cuarentena en su llegada a España desde este miércoles. La medida se justifica en incertidumbre con respecto a la variante India del coronavirus, lo que lleva a España a establecer un periodo de aislamiento. Esta cuarentena de 10 días podrá finalizar con anterioridad si al séptimo día a la persona se les realice una prueba PCR con resultado negativo. Durante este periodo deberán permanecer en su domicilio, salvo para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios o causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Como en anteriores cuarentenas a viajeros procedentes de otros países, las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento y las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento de las condiciones de cuarentena.